de lo que sería esta sesión por el debate de la moción de vacancia. Sí, la sesión de la vacancia presidencial ha sido convocada para las 3 de la tarde, para las 15 horas y te voy a detallar un poco cómo va a ser, porque los peruanos vamos a terminar viendo un momento que podría tener su definición cerca de las 9 o 10 de la noche. Será una sesión de vacancia muy parecida a la que acabó con la destitución de Martín Vizcarra en el año 2020, aquel 9 de noviembre del 2020. Mira cómo sería la sesión de este miércoles. Si, por supuesto, antes Palacio de Gobierno no consigue una cautelar para frenar esto o si no ocurre otra de las inesperadas situaciones que siempre nos trae la política peruana. Sesión a las 3 de la tarde. El presidente ingresa al Congreso. ¿Puede ir solo o con su abogado? La defensa presidencial se puede ejercer por 60 minutos, una hora. ¿Qué hemos visto en las vacancias previas? 10 minutos de introducción del presidente y el tiempo lo completa el abogado. Eso te iba a preguntar precisamente. Pueden ir los dos siempre divididos estos 60 minutos, pero lo que tenemos que decirle al público, Santiago, es que a esta hora de la tarde, siendo lunes, a casi dos días, no se sabe si el presidente irá. Incluso no se tiene certeza si va a su defensa. Y podríamos añadir algo más. No se sabe qué acción judicial tomará Palacio de Gobierno si es que busca bloquear, dilatar, postergar o que algún juez anule esta sesión del día miércoles. Por eso hemos tenido hoy una encendida carta de José William Zapata diciéndole, presidente, la sesión se realizará, la citación se mantiene vigente y diciéndole, rechazamos este alegato de que estamos afectando el debido proceso. Entonces, Fátima, va a ser una sesión compleja, larga, no puede haber debate. El presidente se va a defender, Pedro Castillo se va a defender si es que decide ir. De todas las acusaciones, podrá hacerlo por una hora. Hemos visto que el presidente toma unos primeros minutos, hace una defensa política y después viene una parte más técnica del abogado. A esta hora no está definido qué abogado va a acompañar al presidente. Lo que parece también un tema muy poco estratégico, porque estas exposiciones se planean, se planifican y se escriben con horas de anticipación. Es nada menos que el gobierno defendiendo su permanencia. Entonces, te decía, a esta hora no está definido qué abogado acompañará al presidente. Tampoco el abogado en lo constitucional que suele acompañarlo ha pedido una prórroga de la fecha. Lo que sí escuché en una entrevista es que decía, si no tengo los documentos, ¿cómo voy a poder formular una defensa? Lo que hacía pensar que podían pedir o estaba más bien buscando dilatar la presentación y a partir de ello es que presentaban estas devoluciones y pedían que se incluyan todos los documentos. Lo que tenemos es el cronograma, pero no aseguramos o no podemos asegurar hasta ahora la presencia del presidente ni de su defensa. Sí, y te decía, después de que el presidente Castillo ejerce este momento de defensa, invitan a retirarse al presidente, lo invitan a que abandone el hemiciclo y finalmente los congresistas se quedan deliberando, se quedan debatiendo, se entrega un tiempo respecto a la cantidad de congresistas que tiene cada bancada. Allí sí se realiza un debate y llegamos al momento de la votación final. 87 votos se necesitan para la vacancia presidencial. Parece todavía, hoy, a dos días de que ocurra, un número muy alto para conseguir por parte de la oposición. Recordemos que la admisión a la vacancia fue aprobada con 73 votos. Es decir, tenemos todavía un margen de 14 votos que están sin definir. Y el gobierno tiene muy poco tiempo para persuadir a los congresistas y asegurarse votaciones negativas que le permitan al gobierno seguir con vida. Entonces, es una situación muy compleja que se está resolviendo en muy pocos días y no está hoy, por lo menos, garantizado que la oposición tenga esos 87 votos. Lo que, en todo caso, sí tiene un resultado desfavorable para la pretensión de la oposición sería, digamos, desgastante para la figura de la vacancia, que ya tiene bastantes intentos, siendo este el tercero contra el presidente de la República. Y también, sin duda, significaría un debilitamiento de la oposición y un arma para el presidente en el sentido de decir, miren, están buscando destabilizar mi mandato. Sí, exactamente. Si la vacancia llega a fallar nuevamente, el escenario sería más bien de un Pedro Castillo quizá fortaleciéndose luego de una victoria si es que no llegan a vacarlo con 87 votos. Ahora, constantemente lo que se ha dicho en los últimos meses es la posibilidad de que, si es que se admite o se vota a favor de una vacancia, incluso no habría certeza de decir si se queda o no, Dinda Boluarte. Es lo que se decía hace tiempo porque había un procedimiento en contra de ella a nivel del Congreso de la República por gestiones más bien de carácter privado cuando ella ejercía la función pública. ¿Qué ha pasado?